Música Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Gerardo Suero Gerardo, una victoria 4 y 1 para el conjunto de Mauricio Báez en su casa luego de no haberlo logrado la semana pasada frente al millón Primeramente, buenas noches a ustedes Gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande sabíamos lo importante que era este partido para el equipo para la organización, para la fanaticada después de haber perdido aquí en nuestra casa así que vinimos enfocados no nos confiamos tanto sabíamos que es un fuerte equipo y gracias a Dios nos salieron las cosas bien 13 años después regresa el Mauricio Báez el conjunto perteneciente de la barriada donde naciste ¿Qué es la emoción que ustedes sienten regresando al baloncesto superior y de la forma en que lo han hecho ya con 4 victorias y una derrota y llegando a encabezar junto a San Carlos el grupo B? Te digo que ha sido una bendición de Dios poder ser parte del equipo de nuestra barriada de aquí de Villajuana es uno de nuestros sueños todo el baloncetista de aquí de Villajuana y todo el que practicó categorías menores aquí del Mauricio Báez su sueño era llegar a jugar superior y gracias a Dios después de una larga espera estamos aquí presentes y gracias a Dios hemos estado haciendo una buena participación en lo que va del torneo Gerardo, la motivación de jugar en casa ¿Qué significa eso para ustedes? No, no, te motiva mucho porque tú sabes que hay mucho la fanaticada es un poco exigente como tú puedes ver en los partidos la fanaticada Villajuanera es un poco exigente pero no es muy diferente a las otras fanaticadas nos sentimos sumamente emocionados que podemos estar aquí aquí fue que nosotros comenzamos a jugar mucho comenzamos desde los 4, 5 años y hoy en día estamos siendo parte del equipo superior, de nuestro club así que se siente nos sentimos orgullosos de poderle estar presente ¿Expectativas Gerardo ya en lo adelante? Nosotros, la expectativa es seguir mejorando cada día la expectativa es todo el mundo está esperando que nosotros ganemos la corona con Dios delante creo que la podemos lograr si mejoramos las cosas que estamos haciendo bien si mejoramos los errores que estamos cometiendo creo que con Dios delante podemos lograr la meta que es ganar la corona ¿Sería algo importante que ganara la corona como tú mismo lo manifiestas luego de 13 años de que usted hubiera ausente del superior, ¿verdad? Seguido que sí, porque eso primeramente sería un gozo para todos nosotros sería un gozo en nuestra carrera personal sería un gozo para la barriada para el Mauricio Valle involucraría más aquí la barriada involucraría más a los jóvenes ver que su equipo superior su equipo de balonceto gana un campeonato eso motiva a los jóvenes tú me entiendes y le da ganas de hacer deporte de venir al club y practicar así que es un compromiso bastante grande así que es una meta que queremos lograr para nosotros individualmente para la organización Mauricio Valle y para nuestra barriada ya por último, Gerardo algunas palabras de motivación para el público de este sector de Villajuana nada, que sigan apoyando nosotros sabemos que es mucha más la cantidad de fanáticos que tenemos que la que ha estado yendo a los partidos ha sido una buena han ido han respondido bien han ido una gran multitud no una multitud tan grande como la que tenemos por un gran grupo de personas así que que se motiven que vayan a los partidos que lo necesitamos porque la fanática es el cierto hombre y con ellos en cualquier momento que uno se pueda sentir un poco down un poco caído ellos nos motivan y nos hacen seguir hacia adelante gracias Gerardo gracias gracias